Brisa de sentimiento, como horizonte lejano, el talento, donde el destino es de ilusión causante, cuando el hombre es tan solo un caminante, tras de un designio el íntimo evento. Esa música es dicha, merecida, lucero, que no puede anochecer, si la risa se torna a atardecer, coraza para ampararnos, construida. Poesía, flor de la imaginación, no se recuerda con ella el lamento, de la entraña a la pluma, concesión, la vida parece, del verso acento, mil palabras, llenan una expresión, de un autor, el antiguo fundamento, son textos de Miguel de Asén.